Música Nació la reina de Magdalena, Santa Marta en luna llena Donde el aire cobra caro al respirar Lleva en el cuello una cadena, en un dije tres condenas Y en el alma sangre fría pa' matar Tiene en sus manos azúcar y sal, para quien quiera probar Cuidado, besos encadenados, amor a fuego cruzado Y si son lágrimas de dinero hay que llorar Cuidado, la viuda negra ha llegado y el que le ha traicionado con la vida de fatal Sangre de mi sangre, si quieres hacerte muerte Aprende a volar muy alto y también aprende a caerte Sangre de mi sangre, no es bueno para suerte Si tú cuidas tu vida, allá decide tu muerte Cuidado, besos encadenados, amor a fuego cruzado Y si son lágrimas de dinero hay que llorar Cuidado, la viuda negra ha llegado y el que le ha traicionado con la vida de fatal Con la vida de fatal Y aquel que le ha traicionado con el que le ha traicionado con la vida de fatal Y aquel que le ha traicionado con la vida de fatal